ya estoy aquí lista para seguir la pachanga en sábado hoy nos presentamos aquí en un restaurante muy popular en guadalajara que se llama la perla del pacífico y al parecer va a haber banda y hay grupo como norteño y también hay mareas y esperamos que se ponga bien el ambiente porque si no hay ambiente no hay peda no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!